En la actualidad el diseño de cejas es muy importante. De hecho un buen diseño es tan importante casi como un buen maquillaje. Para ello podemos acudir a nuestros bares de cejas donde podemos hacernos un diseño personalizado en el que vamos a conseguir sacar el máximo partido a nuestra ceja basándonos en una técnica llamada brow mapping. El brow mapping consiste en hallar los puntos de nuestro rostro que van a delimitar. Primero situamos el punto A que es la línea que forma la nariz con el lagrimal y ahí es donde comenzaría nuestra ceja. El punto B es el punto alto que lo formarían la nariz con el centro del iris y la parte superior que delimitaría justo el punto más elevado de nuestra ceja. Y el punto final sería la línea que forma la nariz con el extremo exterior y arriba. Una vez hallados los tres puntos lo que hacemos es formar líneas rectas limpiando el exterior de la ceja con cera para marcar la forma perfecta y darle mucha más definición. Una vez depilado disponemos de varios productos que igual que maquillamos nuestro rostro podemos maquillar nuestra ceja para darle mucho más énfasis y adaptar una mirada mucho más intensa. Simplemente marcando con un corrector la parte exterior de la ceja para delimitarla mucho más. Después podemos utilizar un lápiz con efecto lifting para marcar justo por debajo del arco de la ceja y darle mucho más volumen al ojo. Y por último un kit de cejas con el que marcaríamos por encima de la ceja para darle más cuerpo y aparte utilizaríamos la cera que conlleva para fijar el pelito y que no se mueva. Existen tantas cejas como mujeres y para ello igual hay cejas más gruesas, más despobladas. En los bares de cejas contamos con servicio de tinte a la vez que depilación para que también tengamos una ceja más espesa y con más cuerpo y sobre todo más acorde al color de nuestro cabello.